Las plebitas son valientes, no le temen a nada Ya saben, defendense, usando troca blindada Hermosa, siempre de aguante, usando ropa de marca Erihar y Eskabali, son sus tres diseñadores Los tales y sus cuerpos, sus finos pantalones Vistear su pasatiempo y ponerse los jalones Bucanazi, Remi y Marti, toman siempre las plebitas También son de mucho aguante Y ellas no, que no es solita Pues su esconda en todas partes A sus veces distinguidas Ahí le va para las plebitas de Sacramento Inmutadas pero nunca igualadas, mi señor Se le ve por Sacramento En extracto y merced También haya por Modesto La Bahía y San José Les gusta todo lo bueno Y maquiarse también Ella son, yo, Ana y Fernanda Carolina y Dicen Vanessa, Violeta y Mayra Yo sí, también de ley A sus plebitas mentadas ¿Quién las puede detener? Bucanazi, Remi y Marti, toman siempre las plebitas También son de mucho aguante Y ellas no, que no es solita Pues su esconda en todas partes A sus veces distinguidas Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.